¿Qué tal amigos? Pues otro día sin descanso en el Tour de Francia, otro día de batalla en una carrera que se va a presentar, os lo digo de verdad, en los Pirineos, en la última semana con riesgo de altas explosiones, de verdad, porque no han tenido un solo día de descanso en esta segunda semana y hoy Tadej Pogacar ha decidido atacar de salida para asustar a todo el mundo y atacar al final para tratar de asustar a Jonas Vingegaard. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, como siempre, os invito a que esta noche veáis el resumen oficial en el canal del Tour de Francia, la película de la etapa. Hoy creo que con especial interés a lo que comenten los favoritos en las entrevistas porque sé que Jonas Vingegaard se temía ataques de Tadej Pogacar, sé que Pogacar ha dicho que bueno, que ya iba a haber, no quería desvelar sus cartas, pero muchos han señalado que este día con final en el Ardodormo de Mende iba a ser uno de los más duros de todo el Tour de Francia. Ayer decíamos en el vídeo que el perfil invitaba que podía ser un zafarrancho de combate todo el día, pero es que el calor, la fuga, los ataques iniciales de Tadej Pogacar han vuelto el día de hoy otra auténtica barbaridad de desgaste y eso me hace pensar que en los Pirineos nos vamos a llevar alguna sorpresa entre los grandes favoritos a la general. Si ayer Mats Pedersen fue excelente en la definición de la carrera, hoy Michael Matthews ha hecho otra obra de arte porque se ha marchado un grupo por delante, ahora os cuento todo el tema de los ataques iniciales y de los favoritos, pero la realidad es que había una fuga, 23 corredores, ahí tenéis los nombres, muchos equipos como Education First con 3 corredores, Bora con 3 corredores, Israel con 3 corredores, algunos tenían 2, Grupama, Trek Segafredo, bueno, había muchas piezas que poder jugar en esa escapada y por eso era mucho más complicado triunfar al final, pues Michael Matthews ha repetido la estrategia de ayer de Mats Pedersen, en un momento en el que había una subida muy dura, con mucho calor, entraba el viento perfecto, hemos visto abanicos en una subida que me parece una locura, Matthews ha abierto gas, se ha marchado solo, ahí ha empezado las dudas detrás, nadie sabía si sacrificarse o no, al final han llegado con él, Félix Groscharnel, Luis León Sánchez, que está brutal en este Tour de Francia, y Andreas Krohn, que ha tenido un pinchazo y ha perdido la cabeza de carrera, pero claro, en ese momento, Michael Matthews parecía que había definido la fuga de la fuga para llevar al aeródromo de Mende, ¿qué pasa? que por detrás se han organizado bien, han empezado a desgastarse corredores, como por ejemplo Michael Butz pensando en Jacob Fuxland y al final ha acabado siendo un duelo uno para uno entre Michael Matthews y Alberto Betiol, maravilloso, ha llegado Betiol desde atrás, ha sobrepasado a Michael Matthews, le ha soltado o ha parecido que le soltaba, Matthews ha sabido apretar los dientes y sufrir muchísimo para sobrepasar al italiano y acabar ganando después de haber sido dos veces segundo en este Tour de Francia, en el aeródromo de Mende ha sido una definición preciosa, de verdad, de la etapa, el nivel de pelea, el nivel de las fugas que está viendo en este Tour de Francia, está siendo un escándalo, o sea, igual que en Dinamarca dijimos, o las dos primeras etapas en Dinamarca, quitando la crono, que bueno, estaban siendo un poco aburridas, de verdad, este año en el Tour de Francia estamos viendo una pelea, pero preciosa. Elementos en la clasificación general, primero, ataque de Tadej Pogacar, o varios ataques de Tadej Pogacar, desde la misma salida, ha pillado a Jonas Vingegaard en uno de ellos, que ha tenido que esprintar el danés para llegar a rueda de Tadej Pogacar, ha sido un auténtico descontrol, el pelotón hecho mil pedazos, nadie sabía muy bien dónde estaban situados los grandes nombres de la general, hasta que ha habido ese consenso de paz, de bueno, ya vale, ya nos hemos azuzado bastante, no pasa nada, vamos a controlar esto, y Jumbo Visma ha empezado a poner ritmo. El único que preocupaba delante, Luis Menges, que se ha metido otra vez en la escapada, después de ser segundo en Alpe d'Huez, que ha llegado a ser casi líder virtual del Tour de Francia, por lo menos podio segundo clasificado así, porque estaba a 15 minutos, y la fuga ha llegado a tener más de 14 minutos, o sea, cuidado a eso, porque Menges ahora se ha metido en la general, ahora ha hecho lo que hizo Pitcock el otro día, y me parece muy, muy loable lo que ha hecho Luis Menges, hasta que Jumbo Visma se ha dado cuenta de que tampoco le convenía eso, y ha abierto gas en el mismo sitio en el que Matthews ha atacado, con primero Primoz Roglic en labor de Gregario ya 100%, y después con Bout Van Aert, que ha vuelto a ser Gregario fundamental, que ha desmembrado el pelotón de favoritos, que lo ha dejado en 20 corredores como mucho, de verdad os lo digo, o sea, mucha gente sufriendo ya, Pitcock por ejemplo, sufriendo para seguir la rueda de los favoritos en esa parte de la etapa, hasta que hemos llegado al aeródromo de Mende. Y aquí pues es que iba a pasar lo que todos sabíamos, era terreno ideal para que Tadej Pogacar lo probase, era terreno ideal para que tampoco hubiese grandes diferencias, esa es la realidad, pero hoy el ataque de Tadej Pogacar ha sido diferente al que vimos en Alpe d'Uez, si en Alpe d'Uez os dije que en cuanto atacó miró para atrás y que la confianza no estaba en el esloveno, hoy la táctica ha sido diferente, primero Brandon Magnulty, y luego Rafa Almayka en los primeros metros de la subida, hasta que Tadej Pogacar ha decidido abrir gas en solitario, y lo ha hecho sin mirar para atrás, sabiendo que se llevaba a Jonas Vingegaard, pero en ningún momento de los 3 kilómetros de subida hasta el aeródromo de Mende, ha mirado para atrás Tadej Pogacar, ha puesto su ritmo, ha atacado en un par de ocasiones, ha intentado soltarle y tratar de torturar a Jonas Vingegaard, que hoy me ha parecido que ha resistido bien, la verdad, pero estos calentones a las piernas, que Tadej Pogacar creo que cada vez se va encontrando mejor después de lo que le pasó el otro día, son calentones que en los Pirineos van a pasar factura, tanto a uno o a otro, me da igual, pero Pogacar tiene pinta de que se va a inmolar tratando de ganar este Tour de Francia, y eso para nosotros es una bendición, porque Pirineos va a ser una batalla preciosa, hoy creo que Tadej Pogacar lo ha hecho mucho mejor, no ha conseguido nada, porque el maillote amarillo sigue demostrando que es muy sólido, pero le ha atacado de otra manera, ya no se ha preocupado de si venía detrás o no Jonas Vingegaard, y eso me parece que es ganar confianza de cara a los Pirineos, ahora Jonas Vingegaard sale vivo de ataque en Al Duez y de ataque en el aeródromo de Mende, o sea, ahora mismo Jonas Vingegaard parece imbatible. Hay que mirar a las diferencias porque el resto de favoritos sí han sufrido con el ataque de los dos titanes, y en la general también han cambiado un poco las cosas, a ver, a 17 segundos han llegado David Godú, muy bien hoy, Geraint Thomas ha sufrido algo más hoy, Geraint Thomas es una subida que no le va en absoluto a Geraint Thomas, y Nairo Quintana, que cuidado, ha estado bien, y que vamos a llegar ya al terreno que mejor le va, o sea, es decir, sí tiene la crono por delante, pero ahora Nairo entra en las etapas de los Pirineos, y ahí desde luego es uno de los grandes escaladores de los que tenemos delante, así que va a llegar con opciones reales de podio a la última semana del Tour de Francia, es verdad que la crono final complica un poco el asunto estando Geraint Thomas de por medio. 22 segundos se ha dejado Adam Yates, 26, Bardet, Enric Mas, Blasov, 50, Lutsenko, 1-10, Tom Pitco, que es el gran perdedor del día de hoy, pero bueno, viene de ganar en Alpduet, así que semana salvada para Pitco que sigue entre los 10 primeros. Si miramos el duelo, la diferencia entre Vingegaard y Pogacar en la general es la misma, 2-22, así nos vamos a ir a Pirineos, el podio sigue muy abierto entre el segundo y el octavo clasificado. A 18 segundos está Román Bardet, que me parece el que más opciones tiene de plantearle batalla a Geraint Thomas en los Pirineos, pero Geraint Thomas sigue contando con, bueno, una buena renta que va a sacarles a todos en la crono final. Adam Yates está a 1'23, Nairo a 1'32 de Geraint Thomas, que es el tercer clasificado, por eso digo que Nairo tiene buen terreno por delante, pero sabiendo lo que va a perder en la última crono, necesita descolgar mucho a Geraint Thomas y ser agresivo en los Pirineos si quiere optar al podio del Tour, ahora va a conseguir una muy buena general, eso casi seguro ya, y a 1'41 están Manges, ojo, porque cuento a Manges, creo que del top 10 complicado sacarle ahora mismo, y David Godú, a partir de ahí salto, y en el salto me fijo, ya sabéis que está Tom Pitco a 8'49, en Enric Mas, que Enric Mas se queda a 9'58 en la general, a 10 minutos en la clasificación general, que evidentemente tiene que cambiar la forma de correr, hoy Luis Manges, el otro día Tom Pitco, demostraron que con buena renta de ventaja se puede meter en la escapada, hoy era un día para que Enric Mas hubiese probado a estar en la escapada, porque el principio ha sido incontrolable, nadie sabía muy bien dónde estaban los grupos, y si hubiese metido, como se ha metido Luis Manges, le hubiesen dejado marchar, hoy han llegado con 12'34 de pérdida en el pelotón, si hubiese estado Enric Mas, Enric Mas hubiesen apretado algo más en el pelotón, porque no le iban a dejar ser Mayot Amarillo, pero a lo mejor hoy Enric Mas, si hubiese cogido la fuga, estaba de nuevo en la pelea por el podio del Tour de Francia, entiendo que sabe que esto lo tiene que hacer en los Pirineos, porque ya no tiene mucha progresión, o sea, el salto de Enric Mas a David Godú, es de 6 minutos, y pensar en recortar 6 minutos a cualquiera de esos corredores que hay por delante, es pensar en una odisea. Salgo motivado, con como he visto Yatada y Pogacar, con como sigo viendo de fuerte a Jonas Vingear, creo que el duelo en los Pirineos va a merecer la pena, en los Pirineos y en la crono, porque yo creo que el duelo de este Tour de Francia se va a pelear hasta la última gota, del último centímetro de etapa que haya en el Tour de Francia, así que, señores, hay que prepararse para lo que viene por delante, mañana seguramente sprint, si no aparece el viento y se lía la etapa, así que ya creo que nos vamos a ir con esta diferencia que tenemos ahora a la última semana más emocionante, en muchos años del Tour de Francia. Nos vemos mañana en el último vídeo de la segunda semana del Tour. Un abrazo.